Me dices que tú ya no me quieres Que el mundo y los placeres Te importan más que yo Por eso desde hoy mismo te digo Que sigas tu camino Ya todo terminó Prefiere andar en las cantinas Tomar con tus amigas Y ahogar la decepción Que todos los hombres que te amaron Luego te dejaron Querido el corazón Comprendo, tú no tienes tú la culpa Eso es lo que resulta De la desilusión Por un hombre que tu alma no lo olvida El que arrastreó tu vida Así a la perdición Perdona que te haya molestado La voz de un hombre honrado Que duro no volverá Con tus besos Mi copa se pagado Ya todo lo ha terminado No hay nada que ver Comprendo, no tienes tú la culpa Eso es lo que resulta Eso es lo que resulta De la desilusión Por un hombre que tu alma no lo olvida El que arrastreó tu vida Así a la perdición Perdona que te haya molestado La voz de un hombre honrado Que duro no volverá Tus besos y copas se pagado Ya todo lo ha terminado No hay nada que perder No hay nada que perder